¿Cuál es el objetivo de sacar los tres puntos? Ojalá que este año también sea así. Pero bueno, vamos con mentalidad ganadora. Sabemos que tiene dos grandes futbolistas arriba como es Luis Suárez y Neymar. Están en un gran momento. Pero bueno, nosotros tenemos capacidad suficiente como para afrontarlo y ojalá que sea un partido bonito y se quede aquí en casa los tres puntos. No, que va, que va. Yo creo que ellos, la verdad sinceramente que el partido de allí no lo vi. Pero el Barça siempre es un equipo muy complicado. Van a salir 100% a ganar y nosotros igual. Va a ser un partido muy bonito, muy disputado. Y ojalá que aquí en casa, pues, como años anteriores, pues, se saquen los tres puntos o el empate, ¿no? Luis Suárez te salió en el último partido. ¿Has hablado de cómo pararte? No, para nosotros es un delantero más, es un partido más y lo malo que es Barcelona y sabemos que es complicado. Pero vamos con una mentalidad ganadora y el único, ¿no? Positivo y afrontar el partido con alegría. Sí, sabemos que ellos dominan, ¿no? Y te van a tener ahí encerrado atrás. Pero bueno, sabemos en partidos anteriores que hemos tenido ocasiones para marcar goles contra ellos y ojalá que este año, pues, sea igual, ¿no? Estamos trabajando durante todas las semanas las cosas que nos están pidiendo el Mixte y ojalá que después en el partido, pues, salga, ¿no? Yo creo que no. El Barcelona para mí, todos los jugadores son iguales. Es verdad que Messi es fuera de lo normal. Pero tiene a Neymar, Luis Suárez, está Sandro, puede entrar a Munic. Cualquier futbolista para mí es bueno y tenemos que afrontarlo como si estuviera Messi en el campo, ¿no? Es nuestro objetivo. Aquí en casa, la verdad, que están saliendo bien las cosas y ojalá siga así la racha, ¿no? Sabemos que no es solo la defensa, sino empieza desde delantero, está saliendo bien y ojalá que este partido, sobre todo, pues, tengamos esa eficacia, ¿no? No, al Barça le gusta mantener la pelota y al Madrid le gusta jugar a la contra también. Puede jugar de las dos formas. Yo creo que al Barça le gusta tener la posición de balón, tiene jugadores para ello y nosotros, pues, intentar hacer un partido duro, intenso y con mentalidad ganadora, ¿no? Pero a la hora de defender. Yo, para mí, es un partido más, ya lo he dicho, ¿no? La verdad que es el Barcelona y... pero un partido más, ¿no? No, de todas las cosas se aprende, sobre todo allí, ¿no? Ahí cometimos errores, pitaron tres penaltis, que eso nunca ha sucedido. Pero de los errores se aprende y esta semana hemos trabajado bien para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí, ahí en el vestuario se dice, está en teoría diciéndolo, pero no sé, es que no sé, para nosotros no significa nada, ¿no? No, es que tampoco te lo puedo decir porque tampoco lo hemos comentado, pero ahí en el vestuario se dice mucho. Me encuentro bien, me encuentro bien. La verdad que físicamente me encuentro bien, estoy con confianza, el entrenador me da confianza y es importante para los jugadores, ¿no? Y nada, e intento darlo en el terreno de juego, ¿no? Que es donde hay que hablar, ¿no? Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada.